Ante un dispositivo de seguridad en la parte frontal del Congreso Nacional, las feministas denunciaron que los senadores aprovecharon el escándalo de la Odebrecht para aprobar el Código Penal. A su juicio, los congresistas recibieron presión de grupos religiosos para aprobar la pieza legislativa. Entienden que los senadores obviaron las sugerencias del presidente en torno a la pieza. Daniela Medina planteó excepciones en los casos cuando la vida de la madre coge peligro, cuando ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformación incompatibles con la vida. La iglesia y los grupos antiderechos son un obstáculo para el desarrollo y tienen que limitar su injerencia en los asuntos del Estado. Ignorar la observación presidencial no fue un accidente, ni un acto de conciencia parlamentaria, fue una respuesta a las presiones y una moneda de cambio. El Senado de la República hizo una gran traición a este país y hay que ver entonces quiénes son esos representantes populares, a quién responden, a la ciudadanía, a las mujeres, a sus votantes o a sus intereses particulares. Este congreso hoy debió amanecer repleto de mujeres y no me entiendo por qué las feministas de este país. Hoy damos debilidad. El senador Rafael Calderón, presidente de la Comisión Especial, que conoció las observaciones del Ejecutivo, dijo que el presidente está obligado a promulgar la ley. Negó que haya recibido presiones de grupos religiosos. Nunca he recibido presión de ninguna de las iglesias, ni tampoco de la sociedad civil. Y soy amigo de todas las principales dirigentes que están a favor de las observaciones del presidente. Otros legisladores favorecieron la aprobación de la pieza. La constitución de la República Dominicana garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte y penaliza la pena de muerte. No existe en República Dominicana. Yo soy católico, apostólico y dominicano. Y creo que el que da la vida es que tiene el derecho a quitarla desde la concepción hasta la muerte. Los grupos feministas dijeron que llevarán sus reclamos ante el Tribunal Superior Electoral y organismos internacionales. Las representantes de los colectivos Mujer y Salud y Foro Feminista advierten que esta vez no parará su lucha por los derechos de las mujeres. Roberto Brito, informativos de Lantillas. Gracias.